Quiero que nos pongamos serios porque esta es información muy importante porque el equipo de gimnasia artística de atletas mexicanas se encuentra allá en Israel como parte de su preparación para los Juegos Panamericanos que servirán para la antesala de los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, este conflicto que hay actualmente en aquellas tierras que se vive en esa región, el equipo mexicano mediante un video solicitó al gobierno de nuestro país el apoyo para poder salir de Israel y regresar pronto para acá. Esto porque los aeropuertos allá evidentemente están cerrados, entonces no hay forma de que puedan salir. Están ellas, pues sí, desesperadas, ¿no? Y están atacando civiles. Claro, exacto. Corre mucho peligro. Les tocó estar allá en un campamento de preparación. Así que vamos a escuchar a nuestras atletas mexicanas. Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México y en estos momentos nos encontramos en Israel, en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado e inquietante. Como saben, la región fue afectada por un ataque del grupo Hamas. La tensión y preocupación se han apoderado de nuestro entorno y ante la gravedad de la situación, los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México. Ante este panorama, hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno para que podamos regresar lo antes posible, sanas y salvas, a nuestra casa. Veloz, la cara de angustia. Claro. Y también aprovecho esta coyuntura para decir que también mandamos un fuerte abrazo a todas las familias y a todas las personas que están sufriendo lamentablemente por este hecho bélico espantoso, espantoso, espantoso del esnable y que bueno, que esto llegue a buen puerto lo más pronto posible y hoy mandaron un avión, justamente lo dijo el presidente de la mañana. Entonces, pues ojalá puedan sacar al equipo y al resto de los mexicanos que están allá. Sí, porque hay más de 100 mexicanos, al parecer, por allá. Entonces, ojalá que puedan regresar todos. Sí, claro, claro. Claro que sí.